Quizás en Chile aún no son reconocidos, pero si les cuento que están nominados en los premios Fox Music Award 2016 en Estados Unidos, que viajan a fin de mes a presentarse en el concurso y que además tocarán en el show de premiación. Es Sondamar, una banda maipusina que se luce en América. Habernos ganado un premio extranjero para nosotros significó un orgullo, porque estamos representando a nuestro país, porque estamos representando a nuestra comuna maipú y a todos los músicos, a todos los músicos del estilo tropical. Con una corta carrera son toda una revelación. Llevan alrededor de siete meses, pero sus canciones suenan en países como Bolivia, Perú, México y en gran parte de las radios norteamericanas. Los premios Fox están nominados en la categoría Mejor Banda Tropical y esperan volver con el Galván. Pero orgullo de ser maipusino, orgullo de que esta comuna ya va a ser nombrada en otro país por un premio a la música. Sondamar es una banda maipusina casi en su totalidad. Demuestran que talento y ganas hay de sobras para salir a conquistar otros mercados. Desde Maipú Televisión les entregamos todo el apoyo para que tengan una brillante presentación en los Estados Unidos. Giro de emoción, no necesito...